¿Qué tal queridas amigas? El día de hoy vamos a trabajar en este hermoso recuerdito. Esto lo podemos poner en nuestra mesita de dulces o podemos darlo individualmente como recuerdito para aquellos que se están graduando. Es muy sencillo y económico y quedan preciosos. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir con tus amistades y darle dedito arriba, ya que con esto nos ayudas a seguir compartiendo más novedades para ti. Un fuerte abrazo y comenzamos. Vamos a tomar una plaquita de cartón o de MDF. Esta plaquita mide 7 centímetros por 3 centímetros, 7 por 3. Lo primero que vamos a hacer es que la vamos a pintar en color negro y nos va a quedar así, de esta manera. Aquí ya la tengo seca, mientras tanto vamos a poner a secar esto. Una vez ya secado nuestra tablita, vamos a pegar lo que es el chocolate en esta esquina. Vamos a tomar un pedacito de papel arroz. Este mide 5 por 4 y vamos a empezar a enrollarlo de la esquina, no de aquí, sino de la esquinita. Y empezamos a enrollarlo así. Ponemos un poquito de pegamento aquí. Y una vez que ya esté seco, nos va a quedar de esta manera. Aquí lo que vamos a hacer es poner un moñito, así de esta manera. Y lo pegamos en lo que es esta esquina. De igual forma, vamos a imprimir una etiquetita de estas. Puedes ponerle lo que tú gustes, ya sea que le pongas graduación o únicamente el año o generación también. Y la pegamos en esta otra esquina. Ya nos va quedando de esta manera. Ahora vamos a tomar un pedacito de foamy negro y lo vamos a cortar de un centímetro. Vamos a enrollarlo. Le cortamos un pedacito de foamy de 10 centímetros de largo por un centímetro de ancho. Ponemos un poquito de pegamento y lo pegamos así. Mientras esto seca, vamos a tomar también un cuadrito de foamy de 5 x 5 centímetros. Vamos a poner pegamento aquí alrededor. Y vamos a pegar lo que es la tapita del gorro. Una vez que ya tenemos nuestro gorrito, vamos a pegarlo sobre nuestro chocolate. Y nos queda así. Vamos a tomar un pedacito de hilo. Puede ser hilaza, hilo, lo que tengas. Y vamos a enrollar aquí nuestros dos dedos. Abrimos un poquito y empezamos a enrollar. Aunque son 25 vueltas. Vamos a ponerle. Cortamos un pedacito de hilo. Lo pasamos por aquí abajo. Y amarramos. Cortamos aquí. Y dejamos este hilo. Vamos a tomar otro pedacito. Y únicamente vamos a anudar aquí. Damos unas tres vueltecitas. Y hacemos un nudito. Es difícil de trabajar con este tipo de hilo. Ya que es muy corredizo. Amarramos ahí. Y una vez ya hayas amarrado, lo único que vas a hacer es recortar todos estos puntitos que pasó. Una vez si ya hemos terminado, nos queda de esta manera. Lo único que vamos a hacer es pegarlo aquí a nuestro gorrito. Si te queda muy grande, puedes cortar todavía un poco más. Y así nos queda más chiquito. Lo ponemos aquí con un puntito de pegamento. Y pegamos lo que es el cordoncito. Una vez ya hayas terminado con un pedacito de fumi dorado. Con un circulito. Vas a poner lo que es el círculo. Colocamos aquí en medio el circulito de fumi. Y así es como nos queda este hermoso recuerdo. Muy sencillo. Muy económico. Para que lo puedas dar a todos los invitados a tu reunión o a tu fiesta de graduación. Espero esta actividad te guste. La lleves a cabo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y compartir con tus amistades. Ya que así nos ayuda a seguir haciendo más videos para ti. Un fuerte abrazo. Y que estés muy bien. Hasta la próxima.